Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar justamente de la actualidad de los narojas de Boston el día de ayer el equipo de los Phillies de Filadelfia nos terminaron robando a un refuerzo, un pichar abridor así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado vamos a hablar justamente de Yoshinobu Yamamoto, justamente el día de hoy 20 de noviembre del 2023 el equipo de Japón de Yoshinobu Yamamoto lo terminaron de manera oficial posteando, publicando para los equipos MLB a partir de hoy los equipos MLB van a tener 45 días para firmar a Yamamoto en dado caso al que no lo firmen regresaría a Japón pero eso es muy muy raro, sería muy raro y este equipo de Boston no parten con los favoritos, hay que decir las cosas como son no son los favoritos pero de todas maneras lo tienen como uno de sus objetivos ya dijo Craig Burslow que va a buscar un abridor que pueda ser el número uno en la rotación así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y comenzamos bueno pues vamos a comenzar hablando justamente de actualizaciones de dos prospectos de los Marujas de Boston dos prospectos que no pudieron terminar la campaña 2023 uno básicamente se lesionó cuando inició y el otro ya en los últimos días de la campaña se terminó lesionando justamente hablemos de Miguel Blaze, este prospecto que está sonando para poder salir vía cambio en un paquete por Dylan Seas o algún pelotero así de élite pues básicamente lo que han mencionado es que Miguel Blaze ha retomado las actividades de béisbol en la academia de Boston en República Dominicana eso también incluye balancearse, parece que añadió algo de peso dicen que se ve muy bien, esto es lo que mencionó Brian Abraham y que no debería de tener problemas para estar listo para el Spring Training un pelotero que es de los mejores prospectos de Boston es un prospecto que comparan con Mookie, otro dicen que es Acuña Junior que él según estaría debutando en el 2025-2026 no se descarta que pueda debutar antes en dado caso de que lo haga muy bien pero también andan diciendo los Insiders que es uno de los peloteros que podría salir en un cambio por alguna superestrella básicamente Juan Soto o Dylan Seas o Cameron Burns entonces lo importante es que Miguel Blaze primero se recupera al 100% parece que se está poniendo fuerte y yo me lo quedaría la verdad y también hablemos de Marcelo Mayer hay que recordar que Marcelo Mayer no terminó la campaña debido a un problema en el hombro pues al parecer ya está bateando, reanudó su swing en otoño en Fod Myers mientras se rehabilita de una lesión en el hombro izquierdo actualmente está en California en un programa de fuerza y lo van a revaluar después del Día de Acción de Gracias la expectativa es que no requiera cirugía y que esté listo justamente para el sprint training obviamente para Marcelo Mayer sería buenísimo no necesitar cirugía porque si necesita cirugía igual hasta se pierde el 2024 entonces lo importante ahorita es que se rehabilite bien que le vaya bien, que pueda mantenerse bien ese hombro que no le dé problemas porque de hecho Marcelo Mayer le preguntaban oye tus números están bajos y decía sí están bajos porque pues estoy jugando lesionado el hombro me molesta mucho, me duele mucho pero yo quiero seguir jugando entonces al final el equipo de Boston le dicen ¿sabes qué? no, no te vamos a arriesgar no termines la campaña vamos a checarte, vamos a rehabilitarte y de momento dicen que no necesita cirugía pero tampoco se descartaría pero como les digo de momento dicen que no ojalá que pueda estar listo justamente para el sprint training que ahí seguramente lo vamos a ver hay que recordar que Boston van a jugar contra los Rays de Tampa Bay allá en República Dominicana varios juegos de sprint training entonces podríamos ver a Marcelo Mayer, Miguel Blaze entre otros prospectos y yo no creo que lo vayan a mover y justamente hablemos de Yoshino Yamoto como les venía mencionando en el canal de Luis Sports y en este el día 20 de noviembre, el lunes 20 de noviembre que no sé cuándo están viendo este vídeo si lo están viendo el 22 o el 23 o si lo están viendo el mero día que lo subo que va a ser el 20 de noviembre Yoshino Yamamoto de manera oficial ha sido publicado por su equipo de Japón lo último que ha sonado de Boston no son buenas noticias lo que han dicho es que ahorita a Yamamoto le estaría gustando mucho la idea de jugar en Nueva York básicamente dicen que los Mets y los Yankees son los dos favoritos también dicen que los Ángeles Dodgers y los Gigantes están por delante de Boston por lado de Boston ellos ven a Yamamoto como su abridor número uno como el número uno en la rotación o sea si lo quieren el interés de Boston es muy fuerte aunque no parten como favoritos para firmar a Yamamoto aunque muchas veces dicen que tal franquicia es favorita para llevarse a tal pelotero y luego nos sorprendemos que se la lleve otra franquicia obviamente yo creo que todos los equipos tienen la misma ventaja aunque Yamamoto ha dicho que le gustaría jugar en Nueva York que en este caso son los Mets o los Yankees creo que si Boston le hace una buena oferta y Masataka Yoshida sobre todo lo convence porque ahorita lo que han mencionado es que Yoshida ya habló con Yamamoto seguramente hablaron de eso entonces ya veremos qué es lo que pasa tendrían los equipos MLB 45 días para firmar a Yamamoto contando desde ahorita en dado caso de que no lo firmaran regresaría a Japón pero eso obviamente no va a pasar entonces ya veremos si Craig Breslow termina pegando primero y termina haciéndose la firma de Yoshida y no voy a Yamamoto que como les digo Boston lo que quieren es un abridor 1 están buscando sí o sí a alguien que pueda hacer el abridor número 1 porque sabemos que Chris Ailes se lesiona mucho y tampoco es que le quieran ya meter toda la presión para el 24 a Brian Bello que le digan sabes que Bello ya eres mi abridor número 1 y dependemos mucho de ti o sea no lo quieren llevar con calma hay que llevar con calma a Bello a Crawford y a los demás y Yamamoto lo ven ya listo también ven a Montgomery listo y por supuesto que a Blake Snell están buscando sí o sí un starter número 1 un abridor número 1 también tienen la opción de Dylan Seas vía White Sox o la opción de Corbin Barnes vía cerveceros de Milwaukee también hay que hablar de un pelotero que es agente libre Skyler Arias que al final termina siendo agente libre un pelotero que nunca debutó en grandes ligas todos sus números en ligas menores 153 juegos 216 entradas 2 tercios 156 efectividad 3.274 293 ponches y le va a tampar .208 él estuvo en los Guardians del 2016 al 21 después de eso anduvo en los White Sox y recientemente con equipo de Boston un pelotero que es relevista no es abridor aunque también lo han usado yo vi que lo usaron también de abridor no sé si lo van a utilizar el nuevo equipo de Skyler Arias como abridor aunque pues bueno era uno de esos peloteros que ahí tenía Boston y que al final se te fue gratis y tenía números muy interesantes como para meterlo en un cambio y justamente ya para cerrar el video de hoy tenemos que hablar de Aaron Nola el día de ayer les estaba informando que Aaron Nola terminó renovando con equipo de los Phillies de Philadelphia básicamente hubo muchos fans de Boston que se sorprendieron otros se enojaron muchísimo decían no Craig Breslow es un Shane Bloom como dejó ir a Aaron Nola era el pelotero espectacular otros decían que bueno que no lo firmaron porque ese contrato no me gustaba básicamente el contrato que le da Filadelfia a Nola es de 7 años 172 millones básicamente 25 por año que yo lo que les decía es que para mí Nola máximo 25 ya 26 27 o hasta 30 si era mucho dinero obviamente ahorita Nola tiene 30 años sería gente libre a los 37 38 años claramente no creo que Aaron Nola los 37 38 sigan lanzando de una gran manera aunque nunca se sabe pero pues bueno al final Boston no lo tenían como objetivo 1 y yo se los había dicho en videos el objetivo 1 es Yamamoto es Montgomery Aaron Nola era una era una de las opciones pero tampoco es que fuera la opción número 1 tampoco es que fuera la prioridad y de hecho Boston no terminaron ni finalistas por Nola los equipos finalistas fue Filadelfia que se lo llevó y los Bravos entonces me parece que se nos fue obviamente no se pueden firmar a todos era o Aaron Nola o era Yamamoto o era Blaise Nell o era Montgomery y para mí Blaise Nell es mejor que Nola Montgomery no me parece mal pitcher me parece bueno y Yamamoto pues en teoría tiene una proyección brutal entonces al final Filadelfia se llevan a Nola que también lo que habían dicho varios insiders ya en estos últimos días es que no veían a Boston como un equipo tan sólido por Nola decían el interés de Boston está ahí pero tampoco es que estén urgidos y tampoco es que estén desesperados por firmar Aaron Nola si el equipo de Boston hubieran estado desesperados por Nola seguramente le hubieran dado más dinero porque no te cuesta nada sobreparar peloteros obviamente a mí en lo personal no me gusta eso pero sabemos que puedes sobreparar peloteros con tal de llevártelo y si los me arrojas de Boston hubieran estado así muy interesados en Nola y hubieran dicho no es que Nola ese es el hombre que queremos lo queremos sí o sí no les hubiera costado nada ofrecerle más dinero que los Phillies de Philadelphia y pues al final se lo llevan pero lo bueno si vemos el lado bueno de las cosas es que todavía quedan abridores sólidos nada más que hay que darle duro y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto